El Departamento de la República ¡Tanquilo! 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 ¡Se llega! ¡Tanquilo! 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 ¡Tanquilo, aquelante! ¡Vamos! ¡No tienes que empezar! ¡Vamos a empezar, amigos! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Gono! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Ya mueve! ¡Pero recibo! ¡Ven! ¡Vale Río! ¡Ya, ya, tranquilo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Todo de fuerza pero sin falta Río! ¡Muevase Chupi! ¡Chupi! ¡Chupi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cierto! ¡Este lado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Rápido! 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 ¡Quiremos! ¡Vale vamos! ¡Que se equivoquen terrajo! ¡Wale a todos! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Ven! ¡T Somos! ¡Cambio, camio! ¡Compasen! ¡Ya, crazy! ¡Fuera! Un TestamentLike... ¡Ya! ¡Se corran! ¡Se corran, tío! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arregrenemos! ¡Au! ¡Au! ¡Bien! ¡Bien! ¡Au! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Que nos salga el chumbe! ¡Está bien! ¡Ya, ya! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Levantos! ¡Levantos! ¡Clapos! ¡Vamos! ¡Venga, Alves! ¡Venga, Alves! ¡Venga, Alves! ¡Aleluya! 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 ¡Easy, bro! ¡Easy! ¡Easy! ¡Aleluya! ¡Easy! ¡Aleluya! ¡Arriba! ¡Como! ¡Arriba! ¡Tienes que salir! ¡Leg! ¡Leg! ¡Izquierda! ¡Legue! ¡Legue! ¡Vad, pasa! ¡Vale, pasa, pasa! ¡Suscríbete! ¡To to 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 to! ¡Ánimo chup arriba, arriba! ¿Dónde está...? ¿Hombre, hueso? ¿Qué hicieron impresionando arriba? ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ciérrate más! ¡Ciérrate más Lobo! ¡Lobo! ¡Ciérrate más! ¡Ciérrate más! ¡Ciérrate más, chupa! ¡Vamos! ¡Alta! 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 Ender middle Ender middle ¡Salut! Ahí no marcas a nadie, adelante, carajo ¡Cálmala, cálmala! ¡Gira, gira! ¡Gala, gira! ¡Buenas ríos! 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 ¡Quién está en medio, Martín! ¡Buenas ríos! ¡Ah, pero verga, si vos! ¡Buenas ríos! ¡Buenas ríos! ¡Alto! ¡Dolos! 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 ¡Adentro! ¡Dolos! ¡A ATO! ¡Buenas ríos! ¡Llegó! ¡A ATO! ¡Buenas ríos! ¡Dale, México! ¡Bravo! ¡Dale, Carreño! ¡Dale, Carreño! ¡Está bien! ¡Bien, Río! ¡Bien, Río! ¡Bien! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Sí! ¡Légale! ¡Bien, Río! ¡Bien, Río! ¡Solao! ¡Solao! ¡Hasta! ¡Solao! ¡Solao! ¡Arriba! 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 ¡Hasta poner la banda! ¡ overwhelming! ¡Bien, Rah! ¡Si! ¡Si! ¡Nice! Sigue el mismo ritmo 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 ¿Como sale ahora? ¡GELE! ¡GOL! ¡GOL! ¡Suscríbete! ¡Sube Lobo! ¡Sube! ¡Tirocol! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡No miren! ¡No miren! ¡Cerrado! ¡Up, up! ¡Esto fue lo que nos tiró antes! ¡Esto fue lo que nos tiró antes! ¡Venga! 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 ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Vamos! ¡Paseo relajado! ¡Arriba! ¡Que no bote! ¡Están en línea atrás! ¡Están en línea atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Cazum Braco! ¡Ven! ¡Oye, león, el cuarto amigo! ¡Oye, león! Recuerda que las 5 millones de personas nos enfocamos, 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 enfocamos ¡Buenos Alves! ¡Dale Carado, dale! ¡Dale Amarillo! ¡Dale Amarillo! ¡Dale! 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 ¡Vamos a drop! ¡Dale Alessi! ¡Dale! ¡Buenos Alves! ¡Dale Alessi! ¡Dale Alessi! ¡Hey Jim! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pastro! ¡Te veas a terquia! ¡Eso! ¡Polo! 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 ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tor silla! Tocs, haz vuelta. ¡Arabajame, hazlo! ¡Está bien! ¡Ahí lo veis atrás! ¡Tor malla, partners! Tocs, tocs... ¡Hurrime, man! ¡Una laini! ¡No laini! ...Otra tirando, sí! ¡Una laini! ¡Aın laini ! ¡La mano! ¡Nos las dos, ne la la! ¡Los las dos! ¡Los los los! ¡Los los! ¡Dos los! ¡Papal,lus los! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Five detrás, tras jumping! ¡ upfront! ¡Petito agarrar! ¡Adel correr, adel correr! ¡ expanding! ¡ alкт know, to BP, pariágo por deck, arreglar! ¡Arriba! ¡arriba! ¡Viva el carneño! ¡Viva, a arriba! ¡No se ha ido! ¡Everybody up! ¡Monteando! ¡Monteando! Alberto, a traer la pelota... ¡No, enfrente! ¡No! ¡Monte enfrente! ¡Nuevanta eh! Usted lo dijo, usted dijo lo que está haciendo. No lo escuchaste? Ya, ya, ya. Está un piloto. He aporteado. Dale. Está aporteado. Dale. No te lo dije, que lo dije. Vamos para que te digas. El juego. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. No lo, no lo hace. No lo hace. ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 ¡Prega, champa! ¡Chim! 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 ¡Chim, champa! ¡Quida, Martín! ¡Quida! ¡Martín el huevo! ¡Bien, Rigo! ¡Bien, Rigo! ¡Bien, Rigo! ¡Bien, Rigo! ¡Vamos, Estefan! Que no se diga Con cara de bravo Hey Hamza Hey Hamza Mira al contrario con cara de malo You know what that means You guys practice crossing like everyday Like you guys are amazing at crossing With all Every scratch has been like fucking big bookers Hey Oh Oh Hey To top of the back Here ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Lobo, dale! ¡Lobo! ¡Lleva! 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 ¡Sal con ella! ¡Sal con ella! ¡Que juegue! ¡Vamos! 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 ¡Sal con ella! ¡Sal con ella! ¡La no se siente bueno después de lo que hiciese! ¡Calla! ¡Gracias, CD! ¡Huh! ¡Ich ros! ¡Venga! ¡Ilio! Reza. 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 ¡No! ¡Ey! 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 ¡Vamos Andrés! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Volta! ¡Gracias! 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 ¡Ahora vuelve a posición! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a andar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahh! ¡Ahh, hey, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchoscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos Dale que va atrás, bici ¡Juele, Luz, Luz! ¡A dentro, ahí! ¡A dentro, ahí! ¡Let's go! ¡Let's go! Dale, dale, sube Dale, dale, cubra, la cubra ¡No! ¡No! ¡A dentro, ahí! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! No,орот, crees jugo Te quedás, no Dale, dale nano! ¡Fue, fue! Dale, dale! ¡No! Sigue hablando, papá ElTurí Santiago Eh! ¡Ey! Lo البió! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Bueno a Río! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Un aplauso, un aplauso ¡Sí! ¡Li, Lili! ¡Inca a pie! ¡Li, Lili! ¡Li, Lili! ¡Li, Lili! ¡Muy bien, Inca! ¡Li, Lili! ¡Li, Lili! ¡Atá, atá! ¡Mágenle! ¡Cierto! ¡Mágenle! ¡No tanto, Albert! ¡No tanto, Albert! ¡No tanto! Arriba, arriba, saca-lo Deja, 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 deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja, deja, deja Sassi, Botea Sassi, Baite ¡Está bien! ¡Costea! ¡Dale! 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 ¡Fuera! ¡Au! 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 ¡Dale! Vamos a cojarlo! ¡Aleve! ¡iterradwirtschaft 간 por tu cara! ¡PSDF! ¡PSDF! ¡Ahí que lo traigo! ¡Ahí yo! ¡Ahí yo! ¡Aquí fue ahí yo! ¡Gracias! ¡No! Perdón, respira, no te lo trago. ¡Body! 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 ¡Albert! ¡Albert! ¡Fuera! ¡Coco! ¡Arbert! ¡Coco! ¿Por qué? Cuando la para tiene que correr. ¡Tiene que correr! ¡Esta al revés! ¡No mira lo que está haciendo! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Fuelta a la visión! ¡Fuelta a la visión! ¡Fuelta a la visión! ¡Fuelta a la visión! Rikki abrió el brazo Dejalo Rikki Sueltalo Rikki suelta Rikki suelta Cambia Si que entiendo por que Deja Rikki Deja Rikki Deja Rikki Si puede Dale pues Rafa Rafa Thank you To the face To the face Hold Ciro, levanta la cabeza Atención carajo Vamos Rikki Rafa ¿Qué pasa con los Bolsar? ¡Oh, cómo Rafa! ¿Rickle mano, dices Galeanos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Date atrás! Estamos cayendo en el juego de ellos ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No es! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No es! ¡No es! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Fuera! 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 ¡Bien Río, bien Río! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! Tranquilo ¡No! ¿Quieres hacer de aquí? No, no, ¡no! ¡ �ieres! ¡¡Ristrarle! ¡Gracias, gracias! ¡Rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Felicidades! ¡¡¡Rico!!! ¡Tranquilo, Rico! ¡Rico! ¡Vamos! ¡No sabes qué hacer yo con la cara! ¡Seguando! ¡Play! ¡Play! ¡Tienes que salen! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Venga! ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¡A los dos! ¡No quieren! ¡Dímense! No quieren jugar! ¡No, güey! ¡No! ¡Ustos! ¡Ustos! ¡No! ¡Vamos! ¡Témele aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿Está dónde? ¡Rafa! ¡Máquen! 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 ¡Estépepe! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Sácalos! ¡Abre! ¡Ábrese carajo! ¡Martín! 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 ¡Rápido! ¡Dale! 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 ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Buenos amigos! ¡Eh! ¡A HighTrucker nos llenamos! ¡Y nos vamos a poner a estos! ¡Dale, maldita sea! ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Para tanto! ¡E! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Vamos, con esta evidencia! ¡Vamos, con esta evidencia! ¡Albert! ¡Albert! ¡No! ¡Rio! ¡Rio! ¡No calmate! ¡Hay que quema goles! ¡Que calmate! ¡No hay que quema goles! ¡Solo! ¡Pepa! ¡Ya! ¡Es pefa! ¡Viene! ¡Salí, Albert! ¡Salí, Albert! ¡Salí, Ricky! ¡No hagas tiempo! ¡Tiene deבת y más goles! ¡Bueno, abarillo! ¡Bueno, abarillo! ¡ Chancellor! ¡Cambió! ¡Han Chuck! ¡Themen Ghost! ¡Sepárala! ¡Vmmm! ¡Sepán! ¡ wpare! ¡Fuego! ¡Vamos bien! ¡POWER! ¡POWER! ¡PALA FRENAKA! ¡DAMELA! ¡COME ON, BOYS! ¡COME ON! ¡DISO! ¡CADO! ¡CADO! ¡CONTROLADO! 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 ¡CAL CON ELLA! ¡CADO! ¡TANQUILO! ¡DALLE RICKY, TE FUISTE! ¡TE FUISTE! ¡TE FUISTE! ¡TENCULA! ¡SIN MIEDO! ¡SIN MIEDO! ¡Hey! ¡Hey! ¡Otro! Otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ven! ¡Homzo! 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 ¡Faster! ¡Faster! ¡Homzo! ¡No! ¡No has to Ronnie 건� unloading- ¡Homzo ya! ¡S DX 70ays! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Estica! ¡Gol! ¡ secondly! ¡Bueno, dos! ¡Bono! ¡Albert! ¡Que no bote! ¡Albert! ¡Que no bote! ¡Anda, anda, anda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ámbalo! ¡Correlo! ¡Correlo! ¡Correlo para el fondo! ¡Albert! ¡Lemán! ¡Con la bodú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bring the water up! ¡Hey, let's go! ¡Quick, quick, quick! ¡We jogging it! ¡Vamos! ¡Hey, stay ready! ¡Venga, escucha! ¡Venga, venga! ¡Estoy gonna show him! ¡No no! ¡No no! ¡Escuche! ¡No necesita morros! ¡Están fluidos! ¡Montra con abajo a poco! ¿Pueden ir a logros? ¿ok? ¿unos cuatro? ¿un cuatro? ¿a llegar, ha llegado? si va llegar, ¿a llegar? ¿en todo el campo está abajo? ¿un poco? ¿un tipo jefe de acabe que te deba a llevar a casa? no, 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 no no, 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 no ya, ya, ya a ver ¿ok? ¿porque? ¡Gracias! 22 minutos, 22 minutos, let's go 25 minutos, let's go 5 minutos, let's go Let's go 4 minutos, 7 minutos, at 6 minutos 30 minutos, let's go Oh, 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 oh 1-3, 2-3, 2-3 2-3 2-3 1-3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contenta! ¡Chobe! ¡Cabecea! ¡Cabecea! ¡Que preste tortured! Ey, hey, hey! Ey, ey! Ya me encantú! Y no, vamos a jugar, vamos a jugar! Toca la hora! Ay, 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 ay! Tranquilo, tranquilo Epa! Epa! Mariko! Y off! Off! Mira Cabe, mira Cabe Mira Cabe 2 Marro, Marro, Marro Sí, Carreño, un segundo Viene ¡Fuera! 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 Intensive Intensive Antí Martí ¡Fuera! 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 ¡API! ¡Fuera! ¡Oh, my God! ¡Fuera! 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 vamos a poner el palo tanto como ellos juegan juega la pelota al paso no empezamos carajo capa, capa cortemos el paso con la pelota muerda pa adelante pa adelante vale, vale vamos 2, 2 viver la mezcla viva, viva viva watch your back watch your back come on get it ¿Qué quiere decir? ¡Es él! ¡No! ¡ Avatar! ¡Let's go! ¡No! 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 ¿De qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él? ¡Hey! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, muchachos, eso no, eso no, estamos 3-0, estamos 3-0 Alden, Alden, sí, come on, come on Dale Alden, dale Alden Muy bien, muy bien Liki, muy bien Vuelve, vuelve, vuelve Lik, 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 Lik Lik, Lik Lik, Lik Hablando de h når Tama,Йam Vamos Tama,Etama Tata' que la O rebelde ¡Con cabelo! ¡Con cabelo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hazela! ¡En el medio! ¡R peasante! ¡Ri como te! ¡Vale, carajo! ¡Llux! ¡Llux! ¡Vamos! 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 ¡Como, pero! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba amarillo! ¡Rápido! Vamos, ya, pa. No tenemos minutos. ¿Quién? Rafa. Maricón, Maricón, Maricón. ¿Y yours? ¿What about it? Rebs, Rebs. ¡Cámonos! ¡Rafa! ¡Eres! 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 ¡Calla, calla, ya, pa! ¡Eres! Solo sabe decir quién pasa. ¡Cállate la boca, carajo! ¡Juega, tuve! ¡Juega! 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 Once will be your dad, relax! ¿Qué digas, tú? Espera. Defender, holoca. ¡Teek! ¡¡Vámonos Snyder! ¡No! ¡Fren y todas! ¡ Uz isn'tén! ¡Eres! ¡Cállate el lado! Es un super poder y no lo controla. Whoa! Mucho más rápido, eh! Controla el... Oh, fashion ass weapon! Guardo, cierre! Ha, ha, ha! Hey, he's doing it. Yeah, yeah, he's doing it. I got it, I got that. Did you play? Hey! 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 Boom! Antes de la práctica, por favor! Dale, dale, sube, 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 Leo! Por favor, en serio! Quiere izquierda, eh! Quiere izquierda, eh! Quiere izquierda! Quiere izquierda, eh! Carreño! Sí! Tuvo! Ahí! Se la pego y yo voy a tomar amarilla! Armar, armar! Armar, armar! Armar, armar! Rápido, Santiago! Eh! Hey, rey! Santiago! De nuevo! Hasta cuándo, Rafa! Rafa, mira! Rafa, mira, yan a delar! ¡Eh! No, 6! Un grito así hasta que te te... Espera, no, no! Espera! Espera, espera! ¡Ah! ¡Qué carrillo! ¡Fuera! ¡Va y mora tú tú! ¡Va y mora tú síndrome! ¡Va y mora tú síndrome! ¡Va y enside! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No creo los dos! ¡No! 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 ¡Nosめz! ¡Aguard warty말ando! ¡It wasnt in! ¡It didn't go in! ¡One more! ¡Yes, one more! ¡Yes! 1 2 3 3 3 2 10 10 11 12 ¡Losicios! ¡No, Mariquin, calmadá! ¡Mirik, tirad! ¡Calmá! ¡Calmá! ¡Ibe! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Juegue Ahí, ahí, vamos, jugar, jugar Eh, 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 eh Tira, eh, eh, eh Ahí tocamos Eh, we're up, we're up ¿Sabes tú? ¿Estás qué? ¡Vamos, güey! ¡Toma! ¡Toma! Sigue moviéndola ¡Sali, capié, sali, capié! ¡Los pierdan el ritmo, papá! 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 ¡Los pierdan el ritmo! 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 ¡Tío, tío! ¡Dame, que bien, Río! ¡Qué bien! Tío, tío, tío. Alberto, Alberto, Alberto vuelve, por favor, vuelve, Alberto, Alberto. ¡Alberto! ¡Vale Alberto, vale, vale! ¡Vale, linda! ¡Vale, vale! Vale, Alberto. Está bien. ¡Chuchilo, chuchilo! ¡Chuchilo, chuchilo! ¡No voy a ir a eso! ¡Face un cuarto! ¡Chuchito! ¡Como! ¡Como! ¡No vamos a mantenerla! ¡Te encontramos en la posición mucho alrededor! ¡Como quedó en la posición! ¡Buena, Carreño! ¡Dame! 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 ¡Dame una por las! ¡Púta! ¡Dame! 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 ¡Cierra acá! ¡Dame! ¡C pensa! ¡Dame! ¿Estás con nueve gracias yo?! ¿Estás cruzado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.